Música Me llamo Víctor Daniel y soy del barrio San Blas. Vivo acá hace más de 25 años. Hace 12 años que estoy en la costura. Después estudié este, estudié corte y confección. Me recibí los dos años. Después estudié curso de máquina. Una amiga me dijo, no querés estudiar curso de máquina y estudié. Y me gustó de que me quedé. Estudié tizado y corte, producción también. Trabajé en una empresa, en un lado trabajé dos años. Después me mudé a otro lado, trabajé siete años. Después me fui a otro lado, hace cerro ese. Me fui a trabajar hacia el mercado ocho meses por ahí. Y después me decidí a comprar para mis máquinas. Y probaba, probaba distintos patrones. Depende de cómo me traían el trabajo. Porque yo ya agarraba personal. Agarré dos y eran rápidos en la máquina. Entonces yo tenía que poner trabajo. Y el Capital Semilla me ayudó porque yo estaba alquilando máquinas. Y ya me forzaba también un poco en el pago. Entonces yo me compré una máquina de la plata que me dio. Entre que me compré unos cuantos y lo que me faltaba. Y lo que yo pensaba, lo que yo quiero es hacer, es mi propia producción. Entonces siempre fue lo que quiero hacer. Empezar a ahorrar y cortar, comprar las telas yo y cortar. Yo mandé a cortar y hacer yo. Mi propia producción. Y tuve una propuesta, dos propuestas tuve de salir del país. Uno para irme a España y a Brasil. Pero yo me decidí quedarme acá y luchar acá y trabajar acá. Me decidí quedarme acá en mi casa para trabajar. Y que se arriesguen. Que se arriesguen mucho. Y que todo sacrificio tiene sus ventajas también con el tiempo. Y que no hay que darse por vencido. Porque yo muchas veces ya estuve a punto de darme por vencido y digo no, no, y no voy a... Y voy a seguir. Yo soy Eva, Eva Echeverría, venezolana. Tengo 35 años. ¿Verdad? Estoy aquí en Paraguay. Bueno, salí en octubre del 2015 de Venezuela. A raíz de toda la situación económica que estuvo sucediendo. Estuve en Brasil alrededor de dos años y medio. Fue una experiencia bonita. Fue una experiencia agradable estar en Brasil, conocerlos. Sin embargo, no conseguimos lo que esperábamos. Lo que estábamos buscando. De manera que decidimos nuevamente tomar las maletas e intentarlo una vez más. Averiguamos mucho en internet. Buscamos información de cómo era Paraguay. Nos pareció que era una excelente oportunidad para salir adelante y la tomamos. Y bueno, desde que estoy aquí, creo que conseguí lo que estábamos buscando. Me encantó el país. Un país bonito, tranquilo, agradable. Gente muy, muy educada. Donde se nos han abierto muchas, muchas puertas. Y estamos verdaderamente felices acá. Ok, fue a través de Semillas de la Democracia. Nos acercamos allí. Ellos tienen un programa para los refugiados. Solicitantes de refugio. Y le comentamos que estábamos queriendo rehacer nuestras vidas. Tomando en cuenta lo complicado que es ejercer mi profesión acá, por el tema del papeleo, la documentación. Le hicimos el comentario que queríamos trabajar con empanadas y pollos fritos. Y de esa manera, pues nos recomendó con Emprender Paraguay. Allí, pues, iniciamos lo que es el proyecto. Verdaderamente fue muy agradable la experiencia. Bueno, empezamos con Hernán. ¿Verdad? Le hicimos el comentario de lo que queríamos hacer. Nos orientó bastante. Fue muy buena la orientación para llevar a cabo el emprendimiento. Como te decía al principio, empezamos con la idea de vender pollos fritos y arepas. Poquito a poco se fue modificando. Decidimos las arepas. Hasta que ahora, cuando lo tenemos ya en marcha, siempre se van modificando los planes en el camino. Nos dimos cuenta que, además de las arepas, pues aquí es muy común trabajar con el sándwich, las hamburguesas, las empanadas de trigo. Los chorizos que nos sorprendió. No sabía que comían chorizo aquí tan temprano en la mañana. Y, bueno, con eso hemos estado trabajando. De esa manera iniciamos el emprendimiento. Entonces tenemos las arepas en la mañana. ¿Verdad? Que es más para todo para el desayuno. Y luego en las tardes nos quedamos con lo que son los chorizos, asados, las hamburguesas, las empanadas, las demás que se puede comer ya frío. Primeramente asistimos a Semillas para la Democracia, que nos orientaron con la Fundación Paraguaya. Allí estuvimos haciendo el curso de emprendimiento durante unas tres semanas. Para llevar a cabo todo lo que era el plan de negocios, estructurarlo de una manera acorde a lo que se iba a presentar. Posteriormente lo llevamos a Semillas para la Democracia. Ellos lo transfirieron al ACNUR. Nos hicieron algunas observaciones. Y una vez que eso estuvo gestionado, pues nos dieron un capital semilla. Y con eso pues lo invertimos entre el carrito, la exhibidora, algunas mercancías, enceres. Y con eso empezamos trabajando. Es ese nuestro capital para iniciar nuestro proyecto. Mire, de acuerdo a mi experiencia, le diría a los jóvenes, hay que hacer las cosas. No solo dejarlo en nuestras cabezas, ¿verdad? Hay que intentar. Y intentar, intentar, insistir, persistir y nunca desistir, como dicen, ¿verdad? Por tanto, todas las ideas que tengan hay que canalizarlas, eso sí. Asistir, buscar ayuda. Con Fundación Paraguaya, Emprender Paraguay, pues es un excelente camino para orientar, guiar los proyectos que se tengan en mente. Y ejecutarlo, hacerlo, porque no es suficiente tener solo una profesión. Es también necesario tener un oficio. Algo que dé un respaldo. Sobre todo en este mundo de hoy día que no se sabe cómo que varía y cambia tanto, tanto. Tantas veces. 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 Gracias.